hola chicas bienvenidas a otro vídeo más y gracias por estar aquí ahora les traigo un diseño muy muy padre que espero que sea de su agrado es un efecto jelly con le puse encima un efecto como aperlado y le hice un francés espero que les guste así es que quédense para verlo bueno como podrán ver yo aquí ya puse mi base y ahora voy a hacer lo que es el efecto jelly muy fácil solamente tienen que elegir un color de su preferencia de gelis y agregar dos gotitas de top off y los revolvemos y así solamente aplicamos dos capas y listo metemos a colar la lámpara por 30 segundos yo aquí lo quise hacer de distintos colores así es que elegí algunos y hice el mismo procedimiento y y y y y y y una vez curado la lámpara agregue mi top off y lo metí a curar la lámpara por otros 30 segundos para así agregar nuestro efecto aurora y vean a poco no están quedando hermosas bueno a mí lo personal me encantaron porque le dio un toque diferente del efecto jelly ya para finalizar quise agregar un francés que está mucho ahorita en tendencia y les voy a mostrar hice esta toma pero no enfocó no mi mano no la puse muy sentada que digamos así es que aquí les muestro un poquito de cómo la realice y y y y y y y y para finalizar ya sólo agregue otra vez mi top off y lo meto correr por a la lámpara por 30 segundos y listo así fue como que el resultado espero les haya gustado porque a mí me encantó si fue así suscríbanse y denle like, nos vemos en un próximo video, bye